Y vamos a conocer ahora a un joven emprendedor que ha visto un nicho de mercado en la reparación de bicicletas antiguas. Le va bien, sobre todo porque es muy detallista con su trabajo. Y le da a conocer una agencia de comunicación que difunde vídeos de emprendedores andaluces de manera gratuita a través de Internet para fomentar su visibilidad. Era para ver si me podría arreglar la bicicleta, que era de mi abuelo, este es mi padre, y quería ver si me la podría dar a la doctora. Antonio ha llegado al lugar ideal, un taller de restauración de bicicletas antiguas donde los más nostálgicos pueden conseguir o recuperar esas reliquias sobre ruedas. Las bicicletas que a mí me traen no están aptas para nada para la circulación, además están en bastante mal estado, no solo de componentes sino además de pintura. Entonces nosotros en primer lugar desmontamos la bicicleta por completo. El cliente puede elegir cualquier tipo de material, desde cuero hasta madera, manillares con diferentes tonos de piel, remaches de todo tipo o pinturas a mano. ¿Qué aspecto quiere dar a la bicicleta? Si quiere mantener un aspecto original o un aspecto actualizado. Se le busca los componentes, en caso de que no concuerde se le adapta a través de temas mecánicos y se actualiza. Así llego a esta bicicleta que ya está de 1910 y cómo creéis que ha quedado mi trabajo. El resultado salta a la vista, una bicicleta de principios del siglo XX como nueva. Mientras tanto Antonio también recibe su encargo. He podido conseguir lo que siempre he querido, que ha sido restaurar bicicleta de mi abuelo del año 60 y a partir de ahora disfrutar de mi sueño que siempre ha sido restaurar. Un sueño hecho realidad gracias al joven emprendedor Adrián, quien tiene claro que las bicicletas son para el verano pero también para el resto de estaciones. ¡Gracias!